Saludos amigos de Anteño TV, qué gusto, gracias por encontrarnos. Hoy les tengo una previsia, se viene Otauto Alcatón Antonio Andes, la escuela de conducción espectacular, no se la pueden perder. ¿Dónde está ubicado? En la Sociedad de Artesanos, que nos ubicamos junto a Farmacias Económicas, junto al Banco Pichincha, ahí en la García Moreno, General Enriquezo García Moreno y lo que es la González Suárez. No se lo pueden perder, ahí está Otauto, vienen carros espectaculares para que vayan sus personas y se capaciten el tema de conducción. También hay exámenes de 5 sensométricos y usted no se lo puede perder. Aquí en Atuntaki, arrancan este día miércoles, vaya con toda su familia, ahí les dejo los números, las inscripciones y una entrevista que se viene con su representante legal, Don Luis Pérez. Síganos a través de Anteño TV y en Facebook y en YouTube. No se pierdan, ya se viene lo más bonito en Atuntaki, huele a careta, huele a 31, huele a comparsas. Se viene todo lo que es el 31 de diciembre a través de Anteño TV. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.